PRO 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 PRODUCCIONES GUTIERREZ No puede, está cansado no importa los mujeres No puede, no voy a dormir Tengo en la negra y pone todo lo que puede No puede, no puede, está en la cama y yo te lo sé me muero No puede, no voy a dormir No voy a dormir, no voy a dormir en el jardín Es algo así, no puede ni de noche ni de día No me quieres algo, mañana en la cama No puede, no voy a dormir en el jardín Y así como la goza, como la goza La gente viene junto No puede, no voy a dormir No puede, no puede, no puede Está cansado no importa los mujeres No puede, no voy a dormir Aunque esta negra y pone todo lo que puede No puede, no puede, no puede Está en la cama y yo te lo sé me muero No puede, no voy a dormir No voy a dormir en el jardín Es algo así, no voy a dormir en el jardín En el jardín En el melcón En el jardín 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 Tirito y mi coñao Tirito y mi coñao Desde acá del centro del cubulco, pasados muy especiales para todos ustedes amigos Y a los que se encuentran por aquí bailando, así que pasadla bonito, la música sigue Rodíbal, Rubén, 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 Rubén Sí, 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 sí Desde Chimachón, solo para Brian, Camagá también Aguas, 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 chicas Llegó la mano larga Para el próximo 28 de octubre ya, con la gente de Pasiguan Para Pescaíto, Camagá, para Raya Herrera, Rayona, Cataniego Que yo soy yo travieso, que dicen mis hermanos Porque cuando era chico no me amarraron las manos Tal vez era por eso que soy yo mano larga Cuando estoy con mi novio, no me resisto a tocarla Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novio se molesta y que termo y se mimita Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y dice, estate quieto que ahí viene mi mamá Las producciones Gutiérrez Y Pivo, de todo color Producciones Anaí Y H.B. Maizano, Maizanos Producciones González Producciones Morales Y los doyos del cine me han buscado una güera Y le dijeron que la media y le robé la cartera Y no la policía, le pide explicaciones No creas que la mano trae buenas situaciones Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y dice, estate quieto que ahí viene mi mamá Y viene su mamá A los paisanos a través de Tele20 Por acá nos acompañan los amigos Paisanos de Comulco Los seguidores a través de Tele20 Eso Y así se baila, comadita Así se baila, eso Jaladito, jaladito Pegadito, pegadito Y se quiesa las manos El espejo del alma No contaré la mía Ya me encontraré la calma De noche arrepentido Siempre le pido adiós Si acaso es un castigo Que tan solo tenga dos Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novio se molesta Y le enfermo esa mi meta Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y dice, estate quieto que ahí viene mi mamá Ahí viene para José Morales Así se baila, así se baila Abrazaditos, abrazaditos No que no No que ya no A los amigos a través de Tele20 Producción de Sanayí Producción de Sanayí Producción de Belén, de Culbo Producción de Juvieres Producción de González Proproducciones Gutiérrez Recuerden que para el próximo 9 de julio Estamos nuevamente por acá en Barrio San Juan Ahí para el amigo Juan Mejía La gente de Chimachón Estará inaugurando su casa de habitación Acá en Barrio San Juan Próximo 9 de julio Acá estaremos Me fui a bajar al río Y me sudo de venir Cuando se te dije que te diste el corazón Ay, ¿qué me pasa? Me pico el camarón Me pico el camarón En la nariz ya me pico Me pico, me pico En la nariz ya me pico Me pico, me pico En la nariz ya el camarón Me pico, me pico En la nariz ya me pico Me pico, me pico En la nariz ya el camarón Me pico, me pico En la nariz ya 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 me pico Me pico, me pico, me paisito el camarón Me pico, me pico el camarón, a lo que te me pico, me siese el camarón Me pico, me pico el camarón, al que te me pico, me pico el camarón, por eso me enterro, me pico el camarón, al que te me pico, me pico el camarón, me pico, 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 me pico Me fui a bañar el río y el sudor me metí, los años riquetes dentro del corazón ¿Qué me pasa? Me pico un camarón, me pico un camarón, el analieta me pico Me pico, me pico, el analieta me pico, me pico, me pico, el analieta me pico Me pico, me pico, el analieta me pico, me pico, el analieta me pico, me pico, el analieta me pico Me pico, me pico el camarón, el analieta me pico, me pico el camarón con los ojos con el cerro me pico el camarón el analista el camarón fue pico, luépico, el analista el camarón Me pico, me pico, me pico, me pico, me pico, me pico el camarón Me pico, me pico, era nadie que me pico, era nadie que el camarón Me pico, me pico, era nadie que el camarón ¡Gracias! 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 Para... Para el mes de julio Acá estaremos En Cobulco En su gran feria titular Todos quedan correalmente invitados Música de la agrupación Yaguita Musical La Grande de Juaya Para ustedes Bueno para ahí Nuestro ingeniero de audio Por favor darnos el audio Ahí para el bajo Ahí necesitamos audio Para el bajo por favor A nuestro ingeniero de audio De sonido Así que a la gente Querida le pagamos disculpas Ahí ya que vamos a estar arreglando Ahí En estos arreglos De los cables Ya que por ahí se nos fue El sonido para el bajo Así que Vamos a estar complaciendo Ahí entonces en música Para todos ustedes En esta noche súper especial Noche de fiesta A la gente bonita Que hoy por acá nos acompaña Eso y para Todos los amigos Que se encuentran En esta oportunidad Ahí muy contentos Ahí gozando En esta Hora de la noche Para todos los que están Visualizando En esta oportunidad Los paisanos Allá en la Unión Americana El saludo para todos ustedes A gozar Ahí para Para el amigo Bueno y para Sergio Para Sargento Larios Pablo Viendo en vivo Esa oportunidad Allá en Gactus Texas Estados Unidos Eso y también para EFRA A gozar al mejor La gente allá En Sacualpa También visualizando La gente allá En Coyabá Están coleccionándose Que toques Coy En la Unión Americana En la Unión Americana